Música Que tal a todo el mundo, como estan? Espero que todos esten de lo mejor Aqui como siempre es amigo Carlos Egeón Y sean todos bienvenidos a un nuevo video de Overwatch Y en esta ocasión voy a estar probando por primera vez La lista de juego de pelea semanal Ya que muchos de ustedes me han estado diciendo Que al parecer yo nada mas conozco las partidas rapidas y ya Y bueno, de hecho tienen algo de razon Porque como pueden estar viendo en pantalla Ni siquiera me he atrevido a jugar una de las 10 partidas de juego competitivo Para rankear y ver en que nivel me quedo Porque al parecer mi equipo Y ellos Icaros Funny Pues bueno, las malditas basuras Prefieren jugar League of Legends A estar jugando competitivamente conmigo en Overwatch Pero bueno, eso es harina de otro costal Y bueno, regresando al tema gente La pelea semanal es una lista de juegos que van cambiando semana tras semana Con configuraciones bastante alocadas Y a pesar de que se nos han pasado bastante buenas listas Pues bueno, creo que esta es una buena para comenzar Que se llama Muestra tu apoyo Y lo que nos dice es El resto del equipo solo los ha retrasado Y pues bueno, vamos a ver los detalles de la pelea Que dicen que solamente podemos utilizar los héroes de Lucio, Mercy, Symmetra y Zengiata O sea, se hace puros héroes de apoyo Y también la otra regla es que solo dos del mismo héroe por equipo Para que la cosa no se ponga tan marrana Ah, es que pues bueno gente Vamos a ver que tal nos va Deseenme suerte Y vamos a ello Después de mucha, pero mucha espera Pues bueno banda Al fin estamos dentro de una partida Y pues bueno Nos ha tocado en el equipo Con otro Zengiata Un par de Lucios Y pues bueno También tenemos una Symmetra Y una Mercy Ah, es que bueno Creo que es una muy buena combinación Vamos a ver que tal nos va Nos ha tocado defender Ah, si es que pues bueno No se que esperar cochinamente El otro equipo Porque sea la lista de juego Nunca falta Alguna configuración Bien, pero bien cochina Que nos vaya a partir el chicle Pero bueno Como todas unas basuras Vamos a ir a hacerles un Spawn Trap A los que vayan saliendo Voy a ver donde me acomodo Para que no me cachen tan horrible Ah, que bueno Hablando de que no hay tanques A lo mejor tenemos una buena oportunidad Nomás que hay que tener cuidado Ok, saben que Voy a tomar mi distancia A ver si los puedo agarrar desde arribita 4, 3, 2, 1 Asóngense Ok, ok Ok Venga, venga Salieron todos corriendo Hola, hola, hola No te vayas Cuidado, cuidado, cuidado Siento que son demasiados Cengatas De verdad, eh Ok Compita No, oh, oh, oh Compita reggaetón Eso me pasa Por estar haciendo Spawn Trap No es cierto Justo lo que no quería Que me pasara Vean eso No No, no, no Qué vergüenza No, saben qué No pasa nada No pueden contra mi Cengata Así es que Lo malo de aquí Es que nos respawnan en Chuchupa Pero voy a cobrar mi venganza No sé quién eres Pero te aseguro Que me voy a vengar Cuidado, hay que empezar a curar la banda Que no están partiendo el chicle Ya están empezando Ya, ya están capturando No, todavía no llegan Tienen miedo Tienen miedo Venga, venga, papá Uy, uy, uy Primera, primera baja Primera baja Ahí está uno Venga, venga Chiquita, chiquita Chiquita Venga, venga, venga Uy, uy Cuidado, cuidado, cuidado No es cierto No es cierto No es cierto Las torretas de Symetra ¿De dónde salen? ¿En qué momento las puso? No había nadie ahí Mira, 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 mira Mira qué coche... No, hombre Qué habilidad Me muero Ah, tampoco me puedo quejar No es como si Senyata fuera Un héroe tan difícil Pero es que la verdad Es que ella nomás le deja Un... Bueno, olvídalo Me iba a burlar de ella Porque dije Ella nomás le deja presionado El gatillo Y mata solo Pero bueno, gente ¿Qué creen que estoy haciendo? Solamente dejando El gatillo puesto Nomás que hay que ayudar Al equipo porque Ya... Ay, no es cierto Ya dejan toda la marranada Del mundo Cuidado, cuidado Son muchos, son muchos Son muchos, son muchos Uy, compita Compita, compita Un paro Un paro Ok, ya estamos full No, ya van a acabar De empujar Sí, ya Ahí vienen Ahí vienen No es cierto Ok, andamos de mala racha No pasa nada Nos vamos a recuperar Ustedes no me pierdan la fe A ver, a ver, a ver A ver, que esto está muy marrano Pero... Dejen nada más los agarro Ya sirve que traemos ulti Es que siento que nos falta daño No sé por qué Pero siento que nos falta daño A ver un... Uy, 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 uy Nos ya acaban de dar un obligado Súbele Ay, ¿dónde están todos? Ahí vi uno Ahí vi uno Maldita basura sucia Estás poniendo tus cochinadas Dime que estás poniendo Ah, estabas poniendo tus mugres Ya te vi ¿Dónde dejaría sus mugres? Van a estar aquí adentro, verán Ah, no Qué milagro Oye, si me traes sin torretas No lo sé, eh Venga, venga Ahora sí Ah, perfecto, papás ¿Cómo? Ah, ¿verdad? Venga, venga, venga Déjense querer Déjenme querer Déjense querer Denme su amor Uy, son muchos What the fuck ¿Pues cuántos son? Acabo de matar a tres Y ya hay otros Ah, es que Mercy Los está reviviendo a todos A ver, equipo A ver, hagan algo Métanse con ganas Métanse con ganas, equipo Aguas, aguas Hay una torretita ahí Vamos a quitarla Para que no pase nada De aquí no van a avanzar ¿Qué pasa? Por la espalda No puede ser No puede ser No puede ser Ven, Mercy Mercy No, no Déjalos, déjalos Uy, bien muerto Bien muerto Papá Aguas, aguas, aguas Aguas Senyata Senyata me tiene en su mira Me acaba de aventar su orbe Lo que no sabes Que yo también Perfecto Qué buen Qué buen trabajo En equipo Loco Andamos bien Andamos bien todavía Ven, ven, ven Perfecto Otro más Otro más Eso es trabajo Papá Qué rico Suave Ahí viene Viene, viene, viene Viene, viene Viene Simetra Asómate Nomás Asómate Nada más Y no te asomarte Maldita Cochinada Venga Uy, 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 uy En el iris En el iris Vámonos En el iris En el iris Venga, venga, venga Déjame darte Un poquito De mi amor Venga, gracias por las curadas Yo también tengo que curar un poquito Más que están muy lejos Simetra Mercy ¿Quiénes son? Ya ni les veo color Estos vatos No me van a hacer nada Me voy a salir de aquí Para curar a mi equipo Creo que mi ulti también los cura Creo, eh Si no, pues nada más estuve de bonito No te vayas No te vayas Y ya está poniendo sus torretas Ya está poniendo sus torretas Ya está poniendo sus torretas Bien muerta Quitamos la torreta Uy Gente, este es un despapalle horrible Ok Mercy Te juro Más que necesito tu paro Porque aquí hay una Mercy loca No te vas a ir Uy, son muchas Son muchas Vamos a ver Nada más que se asomen Dígnense a asomarse Dígnense a asomarse Ok Uno menos Uno menos Uno menos No sé qué estoy haciendo, gente Despapalle horrible Esta Mercy me está Se está portando como los dioses, eh De verdad Mátalo Mátalo Bien muerto Bien muerto Ok, ok Aquí lo estamos atorando Uh Gente, este es un Este es un despapalle De láser Como no tienen una idea Pero me están curando Bien Bien Oh Traía racha de once Andaba Andaba en racha Nomás que no sé Qué diablos pasó Me aventó Me aventó alguna de sus cosas raras La simetra ¿Verdad? Sí What the fuck La muerte más fácil Que he visto en toda mi vida Oh Nomás que me responian en chuchupa Y de aquí que llegamos Oh sí, compa, reggaetón Ah, échamelo Échamelo, obrigado Oh, oh Ah, lo desperdicié Porque me fui bien norteado No sabía dónde iba Ok, cuidado Los estoy viendo No se agüiten, compas Ya llegué Ya llegué Ya llegó su rachita de once Ay, trae el ulti este vato No, ¿saben qué? Hay que dejar que avancen Porque nos están disparando Desde ese cuartito piñacoco Que está ahí atrás Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Avancen, avancen No pasa nada Dale, es que un buen tramo Venga, venga Vamos a curar este Lucio Shit Ah, esa es la cosa que me pegó ¿Ya vieron cómo pega? Sí está ruda, eh La simetra Ok, 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 ok Ulti, ulti No pasa nada No pasa nada Siéntanla a tranquilizar Sean uno con el Iris Ay, Iris Ah, mira Ah, con que aquí estabas, eh ¿Ya se murió? Verde Se están poniendo rudos No sé a quién darle Ni siquiera sé Cómo fijar objetivo Porque se curan Se hacen para atrás Ponen torretas Ya ni sabe Ya ni sabe uno a qué dispararle Pero bueno, gente, miren Aquí ando disparando a lo loco Y sí se arma A ver Vamos a curar a uno Venga, venga, venga No raje, no raje, no raje No quiebre, no quiebre, no quiebre Venga, no quiebre, no quiebre No quiebre Hola, 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 pequeña Fuck, fuck Fuck, 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 fuck No le puedo disparar No le puedo Uy, gracias No la podía hacer objetivo Me entré en pánico Fuck Ahí va otra vez Ahí vamos a lo mismo Ahí vamos a lo mismo Es que, es que que Mercy Las te cure y cure Es una falta de respeto Ah, ah, como ya no tienes a Mercy Que te cure Ya estás batallando, ¿verdad? Qué buena, qué buena, qué buena Ok, hay que ver con cuidado A ver quién está Hola Ah, las torretas basura Gente, gente, no sé qué estoy haciendo Esto es una locura total Esto es una locura En verdad, en verdad A ver, a ver Matamos a uno Matamos a uno Matamos a uno Es a Mercy Es a Mercy Que lo revive a todos O sea Uno se parte el Winnie Nada más para que lo estén Revivir, revivir Y no sé por qué nuestra Mercy No se está haciendo la chamba, eh O bueno, yo no he visto Que andan reviviendo así sexy Entre equipos, eh Sí, todavía tenemos una Mercy Pero como les digo La estoy viendo de bonita Venga, venga No quiebre, no quiebre, no quiebre Ahí otro Me va a matar Mercy No Eso es tener mala suerte Unos segundos antes de morir La Mercy hizo los ulti Míralo, míralo O sea, hizo el ulti la Mercy Y luego a mí se me ocurre morirme Ok, andamos mal ¿Por qué? ¿Por qué? Ya van a llegar Ya llegaron al segundo punto de control Y siguen avanzando Y aquí es cuando 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 se hace falta Algo más rano, gente Para cambiarla No sé cómo le vamos a hacer Vamos a tener que cambiarla Muy rico, suave Uy, uy, uy Tranquilos, tranquilos, tranquilos Venga, Lucio Venga, Lucio Te curo, te curo Venga, venga Es que no quiebren Es que no hay que dejarlos Con poca vida No, traigo muy poquita vida Hablando de eso Sí, es lo que les digo No, 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 no ¿Dónde está mi equipo? Nos lo estábamos rifando Muy, pero muy fregón Uf, a ver Vamos por un intento más Porque ya están a punto de llegar Ya van a llegar No es cierto, no es cierto Equipo, 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 equipo Equipo, equipo Que diablos, equipo No, como los dejaron pasar Ah, no puede ser No puede ser Traíamos una racha Muy, pero muy sexy Oh, ese Sinjato Me hizo la vida imposible Ahora vamos a ver Que hizo A ver si es cierto Ah, la acabo de hacer Hace dos segundos Ok, bueno Me mató a mí Me mató a... Ok, no Se aventó una muy buena Uy Se aventó una buena cuadra, eh Wow Wow Esa partida hizo que ganaran De verdad Wow No, pues nos han partido El camote, gente ¿Qué les digo? Muy mala suerte Pero bueno Ni hablar Una lista de juego más Y pues bueno Si ustedes quieren que siga jugando Estos modos de juego especiales Semana tras semana Háganmelo saber por favor A ver que tal los va Pues en esta ocasión No tuvimos la suerte Aunque tuvimos una muy buena rachita Y si les gustó este video Por favor No olviden dejar su like Porque me ayuda muchísimo A que el canal siga creciendo Y que sigamos trayendo Más videos Es que pues bueno banda Ya saben que mi nombre es Carlos Egeo Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima